Salve gente, nosotros somos grado norte de Caborca, Sonora Seguro que si, mi compa Cristian en el bajo, mi compa Damián, mi compa Brian, mi compa Adrián en la batería Vamos a enviar a este pequeño poporrí, dice más o menos así, compa Brian He contado mil historias, muchos las identifican, pero en ninguna de todas he sido el protagonista Si ustedes me lo permiten, te voy a contar la mía, a mí no me causa chiste, lo digo pa'l que se ría Voy a hablarles de mi vida Soy el charro sin mi bote que a su potro se aferraba, ese que salía del monte con rayones en su cara Siempre al lado de mi padre, donde quiera me miraba, si quería emborracharse yo era el que las destapaba También el que lo cuidaba Así fue pasando el tiempo, nosotros de arriba abajo, luego llegamos al pueblo Por cierto, cuanto lo extraño, seguí pastoreando vacas, también trabajé en el campo Nadie me platica nada, tengo callos en mis manos, me salieron de temprano Saben que mi aldeño me insulta la gordo, también por el circo llorito y respaldo seré chaparrito Cuando subestimen que les puede ir mal Me embarcan el che y embarcan al radio, es para avisarme cuando entran contrario No pierdan su tiempo, la plaza es de alguien y aquí seguirán Soy acelerado y a veces campado, cuando se ha ofrecido nunca me he rasgado Protejo el imperio, plomo de veneno, soldado imperio A mi colección un juguete dorado, en las cachas se quedó el karma grabado Y así como también me grabe en la piel Cosas importantes en mi juego Que me toquen el corrido del mental Para recordarme Todos los costos son coloros, padre mío Por seguir tu paso desde el río frío Ahora a mi también me ha tocado enseñar Y en la vida se tiene que batallar Me retiro, no sin antes mencionar Yo soy ángel del día Yo soy ángel del día Y de sueldo me vendas, aunque no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste Y en verdad tienes suerte, que yo mismo te advierta Que de mi puedes irte Más te vale dejarme antes que poder irte Otro amor puede darte lo que a mi tu me pides Por favor no me beses, entiende que soy malo Y solo tengo cicatrices Hace tiempo que no está con nosotros Se le extraña y hablo de Manuel Por los llanos y dilamas Cuando todos patrullaban Venían como 30 camionetas formando las carmanas Chalecos, norincos y las cosas para trozar de volada Tengo que saber y no siempre fue malo Un hombre de campo así era él Le mataron su retoño Y se le metió el demonio Y el día de la muerte del 4 Pero marcó el viejo y cambió todo Pero un día dos oídos contrarios Le pusieron ese apodo Se calentó Juliaca Salió por seguridad Para rumbo de ensalado Que el joven fue trasladó Y allá se fue a ver Otro día salí en el campo Para estar bailando un rato No voy a estar andando El juez ha salido Dejo la ciudad Hombre muy listo Y de confianza No soy partido Ni nueva alianza Que quede claro Lo que manejo Nuevos carteles Y este es la rana Nuevo armamento Y dejo la duda Y he contestado Muchas preguntas Pero los vientos Siguen siendo helados Aunque Tijuana No esté tan nublado Pasan los años Y no me han tumbado Porque este trono Ya tiene reinado Y el señor aquí Les deja los comunicados Que Tijuana manda Por si no se han enterado Suficiente tiempo Lleva trabajando La frontera que ese Se ha desarrollado Cuento con los obvios Del surito Y del estado Su fin tiene tiempo Y he sido muy dedicado Yo soy el que manda Soy fuego cruzado Protejo la línea Del capo de cajo El peor El peor El peor El peor El peor Gracias.